Recordaba con Ernesto, con Ernesto Antolín, que hace aproximadamente un año, fue el 13 de mayo del año pasado, realizando esa buena costumbre que tenemos, creo que es buena, en la Junta de Castilla y León, con las principales empresas industriales de la comunidad, que es tanto como decir, las principales empresas industriales de Burgos, una jornada interna de trabajo, donde repasábamos las iniciativas y los proyectos inmediatos, los retos, los problemas, las aspiraciones, desde todos los puntos de vista de lo que es la actividad de una gran empresa, de una gran industria. Ahí hablábamos del proyecto industrial, pero hablábamos también del empleo, hablábamos de la innovación. Estaba muy reciente la toma de algunas decisiones importantísimas que prácticamente han doblado el tamaño de vuestro grupo. Ahí hablábamos de lo que tiene que ser y es siempre ejemplar, en el caso de la familia Antolín y del grupo Antolín, su apuesta por las raíces, con independencia de ese necesario carácter global que el grupo tiene y va a reforzar en los próximos años. Y allí, justamente hace un año, me presentaban, nos presentaban la idea, era todavía una idea, era un proyecto de lo que iba a ser este centro de formación profesional dual que hoy nos presentan a todos, que hoy ya vamos a haber hecho realidad creo que en ocho jóvenes estudiantes que al mismo tiempo de completar su formación y completar su formación en aquellas especialidades relacionadas, me lo explicaba antes Ernesto, con los polímeros, que es en definitiva uno de los materiales clave en vuestras líneas de producción, van a desarrollar también una experiencia que les va a permitir culminar aquí, después de muchas horas de estudios, casi dos años, y combinar una formación muy sólida también en idiomas con una experiencia laboral, que a su vez va a permitir al grupo Antolín hacer, nos reíamos, pero el ejemplo es claro, pues lo que Cristo hizo hace dos mil años con sus doce discípulos, mandar a esas personas ya formadas, ya con experiencia laboral, a todos los puntos del mundo donde es necesario. Es decir, estamos ante algo que está muy bien concebido, que está muy bien pensado y que es fundamental, porque como muy bien ha señalado Ernesto, esa simbiosis de formación, de innovación, es clave para el empleo, para el empleo de calidad, pero también es clave para dar las soluciones en cada punto del mundo que el grupo representa. Yo lo que quiero decir, además de los datos que a continuación daré, que me han preparado lógicamente, en torno a la importancia y significación de la industria y dentro de la industria de la automoción, y también a lo que es la acción de formación, que este es un nuevo ejemplo, y desde mi punto de vista es un ejemplo paradigmático del patriotismo y, por tanto, del agradecimiento profundo que como patriotas debemos tener para grupos económicos, empresariales e industriales, como el grupo que representa a la familia Antolín. La familia Antolín, el grupo Antolín no se ha conformado exclusivamente con crecer, es una necesidad de un sector global, por excelencia, como es el sector de la automoción. El que no crece, el que no se especializa, el que no va allá donde le exige y le requiere, el que al final monta y pone la marca al automóvil, lo sabemos, no es nadie. Pero eso se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer uno desarraigándose de aquel lugar donde se comenzó a desarrollar hace ahora más de 50 y 60 años una actividad de un padre y de dos hijos que posteriormente se ha convertido en un grupo global donde hablábamos de más de 20.000 empleados, ¿no? De casi 30.000 personas ocupadas. Se puede hacer así porque esas son las leyes de los mercados globales o se puede hacer manteniendo aquí una base industrial, pero sobre todo el corazón de la industria. Y el corazón de la industria hoy es la innovación y la formación. La industria hoy es competitiva en el mundo porque está basada en un esfuerzo permanente. Muchas veces no se percibe de innovación permanente. Yo le preguntaba a Ernesto, porque hemos tenido, aprovechando la visita, otra reunión de esas largas. Bueno, este año, a la chita callando, este es un grupo que está invirtiendo en el mundo y fundamentalmente en innovación casi 400 millones de euros. Y desde luego lo está haciendo en sus fábricas de España, y lo está haciendo en sus fábricas de Castilla y León, y lo está haciendo en sus fábricas de Burgos, en innovación. Y bueno, ellos hicieron una apuesta, nos acompaña el rector, y sabe lo importante que esto ha sido para la Universidad de Burgos, para el éxito, para dar continuidad, ojo, y para la felicidad de tantos egresados universitarios, que es la creación en Burgos de su centro de Imas de Masí. Hemos estado allí muchas veces, lo hemos enseñado, lo ha visitado el rey, lo ha visitado los presidentes de gobierno. Bueno, es el corazón de la innovación del grupo. Y ahí está, un grupo mundial en el sector de componentes de la automoción, que tiene que hacer ese esfuerzo de inversión permanente, de estar a la última en la innovación, sigue manteniendo en Burgos el corazón de su innovación. Hay, por supuesto, ingenieros en muchas partes del mundo, en fábricas y en investigación, pero las decisiones en esa materia esencial, vital, estratégica, se toman en Burgos. Ejemplo de patriotismo. Ahora, abordan la segunda parte. Evidentemente, la segunda parte también está atendida por la primera, porque todos esos ingenieros que se forman y que desarrollan su trabajo en el centro de Imas de, la mayoría son egresados de nuestra universidad, o de las universidades del entorno también de Castilla y León. Ahora dan el salto, y es también una experiencia modélica y nueva, desde luego lo es en Castilla y León, y por extensión en España, de crear lo que hoy nos presenta, un centro de formación profesional dual, en el que, como su propio nombre indica, al mismo, los jóvenes, vamos a ver a continuación a la primera promoción, los jóvenes, al mismo tiempo que culminan su formación, que culminan sus estudios, que culminan incluso su especialización, que culminan también su preparación y su estudio de idiomas, requieren la primera experiencia de trabajar, de estar en la fábrica, de estar con las máquinas, en definitiva, esa formación profesional dual, que significa integrar el centro de formación en el centro fabril. Bueno, yo quería daros sencillamente algunos datos. La industria en España y en nuestra comunidad está siendo la gran protagonista de un escenario estable de recuperación económica que comenzó en el año 2005, que se ha confirmado en el 2006, y que afortunadamente, según los datos reales, los que nos dan los empresarios, los que están al pie del cañón, se está confirmando también en los primeros meses del año 2007. Por eso nuestra comunidad ha encabezado en los últimos años los datos de crecimiento, eso tiene unos límites de crecimiento, tanto de los índices de producción industrial como de otro factor que es fundamental, que son las exportaciones. Bueno, yo quiero facilitaros un dato. Dentro de la automoción, que es la industria por excelencia, junto a la agroalimentación en nuestra tierra, dentro de la automoción tenemos las fábricas de montaje, de ensamblaje, de vehículos. Está muy bien, espectacular, magnífico. Incluso en algunos casos, como es el caso de Renault, siendo lo más espectacular el ensamblaje, lo más importante es la fabricación de motores, de esas piezas que son al final la clave de los vehículos. Bueno, mirad, Castilla y León, el año pasado, liberó la producción de automóviles en el conjunto de España. En Castilla y León, el año pasado, se ensamblaron el 21% de todos los vehículos que se fabricaron en España, siendo un año que, tanto por la mejora del mercado nacional como por el aumento de las exportaciones, fue un año brillante para la fabricación de automóviles. Pero, afortunadamente, aquí ha habido familias industriales, y las hay, unas más grandes y otras más pequeñas, que al socaire de la industria del automóvil también pusieron en marcha lo que el automóvil necesita, que al final son componentes. No hace muchos días acompañábamos a una familia también nacida en la provincia de Burgos, y hoy la familia por excelencia, porque además las raíces las hunde aquí, que es la familia Antonín. El Grupo Antonín es, como todos sabemos hoy, líder en la fabricación en todo el mundo de algunos de los componentes del interior de la industria del automóvil, y como muy bien ha dicho, con mucho más autoridad que yo, Ernesto, ha basado su éxito en la apuesta constante por la innovación y por la formación de su equipo humano. Hace un año me presentaban este proyecto y hoy ya nos van a mostrar un nuevo edificio con unas instalaciones extensas, grandes, muy dotado con un equipamiento muy innovador también, similar o incluso más moderno todavía del que esos alumnos actuales se van a encontrar luego en las plantas. Es, como yo os apuntaba, el primer centro de formación profesional dual de Castilla y León especializado en eso que se llama los polímeros, es uno de los pocos que existen también en la comunidad autónoma impulsado en el seno de una gran industria del sector de la automoción. Es un centro que ya en este momento está, querido Carlos, homologado por el EZIL y por tanto ya tiene acreditados tres certificados de profesionalidad y por ello mismo es un centro que ya en este momento está en condiciones lógicas de competir, yo estoy convencido que además competir con todas las posibilidades del mundo en el acceso a los fondos públicos que existen para apoyar esta acción fundamental de formación de vuestros trabajadores. No me voy a detener porque como os apuntaba son tres las enseñanzas que aquí se van a impartir. Una empieza ahora mismo, hablamos de técnicos de inyección de grado 3 que supongo que es el grado superior, es un curso de 660 horas con una duración de dos años dirigido a personas que están finalizando una formación cualificada que incluye formación en inglés con un primer grupo de alumnos que ya ha comenzado la formación hace tan solo unos días formado por ocho personas que tienen al mismo tiempo un contrato para la formación y un contrato para el aprendizaje y que cuatro corresponden a la empresa también del grupo Plasbur y otras cuatro a la empresa que hoy nos acoge Aragosa. Bueno, sencillamente y para ir terminando, yo creo que este es un ejemplo, creo que es un ejemplo a seguir, creo que es el cimiento de una gran experiencia y de un gran centro de formación que según me explicaba también Jesús aspira dentro de muy poco a plantear, a estudiar cómo a los egresados universitarios se les puede completar la formación a través de un máster, es decir, que tiene un enorme recorrido y que pone el dedo en la llaga de algo fundamental. La formación está cada vez más ligada al empleo y si hablamos de empleo de calidad tenemos que hablar de formación de calidad. Esa es la apuesta del grupo Antolin y por eso el grupo Antolin es cada vez más fuerte porque sus bases son bases sólidas, por eso es un grupo competitivo en el mundo porque sus bases son sólidas y las bases cuáles son? Los recursos humanos bien formados, especializados, a poder ser jóvenes de nuestra tierra, qué importante es esto con la mejor de las formaciones al mismo tiempo teórica y al mismo tiempo práctica y que tengan la oportunidad ¿por qué no? de ir a cualquier punto del mundo a defender los colores de Antolin y el segundo la innovación, innovación constante porque esta especialmente es una industria en la que uno no puede pararse, vosotros lo sabéis, es una industria exigente y la clave está ahí en ese dato que también me han facilitado de que casi 400 millones de euros estos años no son para cosas súper espectaculares para grandes anuncios de compra no, no, no de divisiones no, no, no para mantener el esfuerzo de innovación que me parece que es la clave creo que es una ocasión para agradecer ese ejercicio de patriotismo centro de Imardé centro de formación para felicitar al grupo Antonín por los resultados que habéis presentado en el día de ayer para agradeceros y para felicitaros por esta nueva iniciativa y para decir vamos a tomar nota de los mejores y una vez más los mejores no los tenemos muy lejos los mejores son personas de nuestra tierra con rostro conocido con nombre propio con apellido los tenemos aquí están aquí garantizando muchos miles de puestos de trabajo de cualificación la salida y la felicidad de muchos jóvenes formados en nuestras aulas universidad y centros de formación profesional y vamos a darle siempre el lugar que requiere a la esperanza la esperanza basada en la certeza en la certidumbre en la realidad no por supuesto en las palabras de los políticos no por supuesto en las palabras de las administraciones que os lo puedo asegurar estamos ayudando y ayudando quedamente en todas las necesidades de las empresas y de las industrias hay el testimonio de esta misma empresa en el caso concreto de Burgos y muchas cosas podríamos hablar no el testimonio real de nuestros empresarios de esa gente que en ningún caso va a rendirse y por supuesto a través de los empresarios de los magníficos trabajadores que también con esa ansia de seguir formándose quieren contribuir a los grandes proyectos empresariales que al final son los proyectos de una comunidad moderna industrializada como la nuestra gracias Ernesto gracias a todos los trabajadores directivos y responsables toda la familia Antolín estoy de nuevo contento y sobre todo estoy contento de poder trasladar a través de los medios de comunicación el ejemplo de una experiencia que dentro de muchos años será común a la mayor parte de las grandes empresas industriales en nuestra comunidad y en España la creación la puesta en marcha de un centro de formación tanto para los técnicos de formación profesional como para los egresados universitarios muchas gracias y perdón si me he extendido un poco con este ánimo de última hora de la mañana del viernes muchas gracias aplausos a la mañana del viernes de 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 la mañana del viernes